¿Qué es la Comisión de la Comisión? 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 ¿Qué es 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 la Comisión? a tiro con la capacidad de consumo y esa oferta de alimentos nuestra tiene una demanda que uno puede asumir que va a crecer al 5% anual. Entonces el desafío está en si tenemos oferta para bancar esa demanda. Entonces, más allá del crecimiento del producto, si uno lo piensa en un horizonte de 10 años, surge la pregunta de si es sostenible que nuestra oferta crezca al 5% anual y que es lo que puede transformarse en un cuello de botella. Tres niveles de preocupación entonces para el desarrollo económico que hacen a la sostenibilidad del crecimiento. Primero, sostenibilidad de los recursos naturales. La demanda nos está pidiendo que hagamos que los recursos naturales produzcan, tenemos que conseguir que esos recursos naturales no se agoten en sí mismos. El desafío es lograr la sostenibilidad. Por lo tanto, lograr rotaciones adecuadas del uso de los suelos para no agotarlos, lograr que no haya erosión en nuestros suelos para que no pierdan potencial. Y entramos en un momento en el que el país para poder utilizar bien los recursos naturales empieza a dar cuenta de que cuando lo usas para una cosa no lo podés usar para otra. No estábamos acostumbrados. A pesar de ser un país chico, Uruguay siempre el problema económico estuvo en producir sin preocuparse por el uso de los recursos. Y hoy tenemos que el agua la utilizamos para consumo potable de la ciudad, para recreación, para transporte, para transporte de mercaderías o para transporte de residuos, para disolver nuestra contaminación. Tenemos usos que empiezan a chocar entre sí. Y ese es el desafío, crecer al 5% implica utilizar con más intensidad recursos que empiezan a generar conflictos. Con la tierra lo mismo. Se habla mucho, bueno, la forestación le quita espacio a la ganadería y a su vez la agricultura. Bueno, Uruguay tiene 16 millones y medio de hectáreas para producir y todavía tiene espacio para crecer en ese uso, pero en algún momento el ritmo del 5% empieza a generar estas complicaciones. Lo usamos para una producción, no la podemos utilizar para otra y todas necesitan de las mejores tierras para crecer. Sostenibilidad de los recursos naturales, entonces es una de las condiciones para poder sostener ese 5% anual. Sostenibilidad de la infraestructura. Digamos, para poder seguir creciendo, Uruguay tiene que acompañar con infraestructura a lo que es la producción, comunicaciones, energía eléctrica, vías, carreteras, ferrocarril, puertos. Ese es uno de los desafíos. Producir cantidades mayores implica tener una infraestructura adecuada para poder acercársela en forma competitiva al resto del mundo. Y el tercer punto de sostenibilidad para pensar en este desarrollo económico sostenido es la sostenibilidad social. El clima social, el nivel de incentivos que existen en la sociedad para invertir en educación, invertir en mejorar y a su vez para atraer inversiones, implica lo mejor de la convivencia, lo mejor de la vida democrática en un país. Y ese es otro de los ejes que generan estos desafíos para que se dé un desarrollo sostenible. Tenemos la demanda, tenemos señales de que esta demanda se va a repetir por unos años, tenemos el desafío de dar con la oferta. El tercer punto de la sostenibilidad es la sostenibilidad social y es el que vinculo con el tema de la equidad social o reducir la pobreza. Y me gustaría detenerme un poco en mostrar que esto es un tema más complejo que la simple falta de recursos. Algunas distinciones. En economía, cuando hablamos de pobreza, muchas veces para medirla tomamos el atajo más simple. Es decir, ¿cuánto cuesta una canasta de alimentos para una familia para lograr un nivel de alimentación de subsistencia? Los hogares que no llegan a cubrir un ingreso que le dé de comer lo suficiente son indigentes, los que lo consiguen no son indigentes. Es una medida, es un atajo para reflejar el fenómeno y medirlo a lo largo del tiempo. Los hogares con menos de 2.600 pesos per cápita no logran el nivel que no sean, o sea, son conciliados indigentes. Lo mismo podemos hacer con la pobreza, agregar a los alimentos algunos otros costos, de educación, de sanidad, de higiene, de vestimenta, y llegar a una canasta y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esa canasta por persona? 10.300 es la medida que utiliza Uruguay en este primer trimestre. Los hogares que estén debajo de esa línea son pobres, los que están por encima de esa línea no son pobres. Esa medida nos lleva a pensar muchas veces el problema de la pobreza en términos de falta de recursos y recursos monetarios. El problema de la pobreza va más allá de estos recursos monetarios. Y en el caso de Uruguay se agrava o presenta la siguiente particularidad, en torno a los 10.300 por persona, hay una cantidad tan grande de hogares que si en vez de 10.300 decimos 10.600, en el país aumenta la pobreza en forma significativa. Y si decimos 10.000, en el país disminuye la pobreza en forma significativa. Es una prueba cabal de que esta medida no es suficiente para representar el fenómeno. El fenómeno es, hay mucha gente que está en una situación y si las medimos, va a seguir viviendo de la misma manera. 300 pesos más, 300 pesos menos, no cambia esa situación. Empezamos a ver, o empezamos a ver, hace años que se trabaja con metodologías que complementen. Las necesidades básicas de un hogar pasan a ser una forma de medir el tema de la pobreza. Entonces, ¿qué recursos tiene que tener el hogar para que no sea pobre? ¿Qué calidad de construcción? ¿Qué nivel de hacinamiento? ¿Si hay educación o no hay educación en los hijos? ¿Con qué energía se cocina? ¿Si hay agua potable o disponible? ¿Si hay sañamiento o la forma de hacinamiento? Eso lleva a un conjunto de necesidades básicas y habitualmente lo que se hace es investigar los hogares y marcar cuántas de las nueve necesidades básicas que decidieron en el Instituto de Estadística tomar en cuenta, cuáles se cumplen y cuáles no. Si el hogar cumple todas las necesidades, dice que tiene necesidades básicas satisfechas. Los hogares que le faltan una, dos, tres, son hogares con necesidades básicas insatisfechas. Digamos, y las medidas también van a variar según pongamos una o dos necesidades básicas y surge siempre la duda de, bueno, pero si falta el agua corriente es lo mismo que si falta la educación en los hijos o si las paredes son de cartón. Quedan siempre dudas, son medidas que tratan de acercar la dimensión del problema pero que no lo terminan de describir totalmente. En Uruguay tenemos un 6,4% de hogares que no llegan a la línea de pobreza y un 11% de hogares que tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas. Niveles que en el contexto latinoamericano no son bajos. En términos históricos, en Uruguay si tomamos un periodo desde los 80 también son niveles bajos. Pero el nivel de pobreza tiene otras dimensiones. En los últimos años se ha popularizado la palabra vulnerabilidad. Esto es, podés tener los recursos, podés tener determinadas condiciones que te llevan a estar entre las necesidades básicas insatisfechas, pero mañana hay un viento un poquito fuerte y caíste, caíste en el pozo. Hay hogares en ese grupo que está cerca de esos 10.600, que en el grupo que está cumpliendo con las necesidades básicas recientemente que sopla un poquito el viento, o sea, tenemos una crisis y pasarían a ser pobres automáticamente. Son hogares vulnerables. La vulnerabilidad nos lleva a pensar en términos de activos. ¿Qué activos tiene esa familia? Activos puede ser capital humano, nivel de conocimientos, capacidad de adecuarse, capacidad de conseguir un trabajo distinto al que tenía hasta ese momento. ¿Sí? O activos financieros o hogar propio, inversión. Y desde todo punto de vista ahí vemos que hay gente que de repente está por encima de la línea de pobreza con necesidades básicas satisfechas, pero que es extremadamente vulnerable a cambios. Y ese concepto de verlos activos también da pie para el análisis más reciente, que tiene que ver de ver la pobreza, ¿sí?, como un fenómeno con otro tipo de ingredientes. El ingrediente de la ruptura con la sociedad. En el título puse exclusión social porque uno lo mira por el lado del problema, pero la exclusión social no es el término más adecuado, porque muchas veces responde a una decisión propia de la persona, no es la sociedad que lo excluye. Es la persona que decide no integrarse a la sociedad y vivir en un espacio geográfico compartido, pero fuera de la sociedad. ¿Sí? Es un fenómeno que existe en Uruguay, que ha crecido en Uruguay, no es exclusivo de Uruguay ni de América Latina, incluso se ve en países desarrollados, pero esa ruptura con los incentivos para integrarse a la sociedad y transcurrir al margen de la misma es una de las dimensiones de la pobreza que se suma a la vulnerabilidad y a la falta de capacidad de respuesta y se suma al tradicional falta de recursos. Exclusión social implica que hay una adentro y una fuera de la sociedad. Y eso implica varias dimensiones. Una es funcional y el mercado de trabajo es la expresión. O sea, hay gente que no quiere entrar en el mercado de trabajo formal, decide vivir en un circuito que le genera recursos, le genera ingresos fuera del mercado de trabajo formal. Quizás tuvo mucha prensa en los últimos años, los ni-ni, que ni estudian ni trabajan, pero son una expresión de ese fenómeno. No hay interés en integrarse al mercado laboral. Hay una dimensión, además de esta, funcional social. ¿Cuáles son los lazos con la sociedad, con las instituciones, con los grupos sociales? Y eso también cambia en este grupo de población. Las normas, las instituciones que regulan los intercambios sociales, pasan a ser propios del grupo. ¿Sí? Y se genera entonces algo separado de la sociedad. Hay más sentimiento hacia la bandera de un club de fútbol que hacia la bandera del país. El vínculo social ya deja de ser el sentido de nación y pasa a ser el sentido de la barra brava, para ejemplificarlo bien futbolísticamente. Y hay una dimensión cultural. Tiene que ver con la educación y con la socialización. La orientación, el conjunto de valores. Y también, esa exclusión, esa decisión o provocación a estar excluido de la sociedad, lleva a una cultura con valores, con lenguajes distintos. ¿Sí? Son procesos graduales, pero que se van viendo en forma sostenida. Obviamente que si el foco lo ponemos en darle los recursos, lo único que vamos a estar haciendo es alimentando la situación. Si lo enfocamos en la vulnerabilidad y necesidades básicas, le vamos a estar dando más confort en ese submundo que decidieron tener, pero no vamos a estar resolviendo el problema. Recién cuando vemos la vulnerabilidad de esos hogares, y los tratamos en forma directa y los tratamos de integrar a las sociedades, es cuando empezamos a resolver el problema. Este problema, obviamente que se pueden buscar distintas razones. Primer generación que emigró del campo a la ciudad, que no consiguió trabajo, que vivió en Cantegriles, que sus hijos fueron condenados a seguir viviendo en las mismas condiciones. Se pueden hacer muchos relatos. Ninguno con una causalidad directa, todos ilustrativos de situaciones. No hay evidencia de que haya una sola razón. La crisis de la tablita en el 82, que llevó a mucha gente a vivir en zona. La crisis del 2002, que llevó a mucha gente a vivir en esa zona. Hay muchas posibles explicaciones, pero desde el punto de vista práctico hay una realidad. Y esa realidad no es sólo en Uruguay, no es sólo en un país que tuvo una crisis grande cada 20 años. Y hay fenómenos que abarcan a todo el mundo y que agravan este distanciamiento. Entonces quería hacer referencia a la revolución tecnológica. En el mundo, cerca de cada fin de siglo, se produce una revolución. 1780, revolución de la máquina a vapor, primera revolución industrial que aprendimos en los libros de texto, que se concreta más o menos en un periodo de 40 años con cambios en la vida urbana, cambios en la vida de la población, de los hogares. 1870, energía eléctrica, segunda revolución. Cambia la forma de producir, cambia la vida urbana, cambia la vida de los hogares. 1980, para mantener un poquito el jueguito con las fechas, se introduce el PC en el mercado. La computación no cambió todavía tanto nuestras vidas como lo hizo la energía eléctrica, pero como lo hizo la máquina a vapor. No cambió la forma en la que nos organizamos en la vida urbana. Todavía no vemos cambios de la magnitud de los otros. Hay algunos que dicen, va a dar la pena llamar revolución a algo que todavía no ha entregado tales cambios. Yo pienso, y varios autores consideran, que estas revoluciones llevan 40 años y que recién estamos en los primeros 20. Y que la forma de crecer de esto es exponencial. O sea que en la primera mitad los cambios se ven poco, pero en la segunda los cambios vienen acumulándose sobre los anteriores. ¿Sí? En los próximos 10 años, gran parte de lo que es la revolución en el poder de cómputo, en las comunicaciones y más recientemente en los algoritmos para poder utilizar el poder de cómputo y las comunicaciones para tener la información en forma casi instantánea. Google. Bueno, recién empiezan a entregar, recién están entregando. Entonces, eso se va a profundizar. ¿Qué es lo que está sucediendo, qué impacto tiene esto en el mercado laboral? El mercado laboral cada vez necesita menos mano de obra. La riqueza se genera sin trabajo en muchas de las áreas. Si yo analizo mi área laboral, docente, la docencia, hoy con los cursos a distancia podemos tomar un curso con un premio Nobel en la economía en todas las ciudades del mundo. Yo compito contra premios Nobel en cursos por distancia, pero no puedo competir hoy. Y si eso se agiganta, en el futuro pueden haber tres universidades en el mundo que dan estos cursos y si el costo de darlo es infinitesimal para una persona más. Pero sucede con la medicina, sucede con varias áreas de servicio, en el cual la tecnología está llevando a un cambio. ¿Hacia dónde va ese cambio? Ese cambio va entonces a que aquellos que pueden utilizar mejor estos recursos nuevos tecnológicos aumentan su productividad gigantescamente. Y los que no, se mantienen en el nivel menos productivo. Por lo tanto, la brecha entre lo que vale el trabajo, el producto, la riqueza que genera alguien que aprovecha viendo los recursos, se empieza a distanciar más de él que no lo puede hacer. Y el desafío entonces está en poder mantener a ritmo a toda la sociedad con el conjunto de oportunidades. De lo que, yo sé, cuando yo era chico el dibujo eran los supersónicos, ¿no? Estaban los picapiedras por un lado mirando para atrás y los supersónicos por otro mirando para el futuro. Y buena parte de ese imaginario de Hanna y Barbera puede llegar a ser la ciudad del futuro. Pero la distancia, si no se toma cuenta de esto, se ensancha. Y la exclusión social puede terminar siendo que en un mismo espacio geográfico vivan dos culturas distintas. Lo cual hace que no sea sostenible. La globalización también ayuda a esto. La gran empresa que produce a escala mundial genera mucho valor en determinado nivel, digamos que deje faturas para arriba, y cada vez menos valor en la parte más baja de la pirámide de la empresa. se ensancha la diferencia. Y no es un tema de lucha de clases, porque ya estamos hablando directamente de la producción a nivel mundial. Entonces, el desarrollo económico requiere mirar el tema de la exclusión social, poner cuidado de que esa fragmentación no llegue a niveles insostenibles y que produzcan efectos negativos en ese propio impulso, el crecimiento, el desarrollo. Para mirar el tema del desarrollo de la equidad, el desarrollo social, hay que tomar en cuenta los nuevos fenómenos. Esos nuevos fenómenos llevan a que haya una parte de la sociedad que está viviendo excluida. Y cada vez más las políticas públicas y también la acción solidaria tienen que ir hacia el tratamiento de esa exclusión. No es sólo dar recursos, sino, como dice uno de los principios, los objetivos del Rotary, es crear valor comunitario. No es sólo darle educación, sino como los proyectos que apoyamos desde aquí, es acompañarlos con un apoyo comunitario, con una inclusión a la sociedad. El desafío, entonces, está en entender que para crecer, para seguir desarrollando la economía uruguaya, para poder acercarnos a las economías desarrolladas, no sólo tenemos que ver los recursos naturales y la infraestructura, sino que también preocuparnos de la convivencia social. Gracias. 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 Gracias.